¡Suscríbete al canal! Vamos a ver sin variante Y a darle media ¿Cuántos skins tiene? ¿Como 6? Tiene 6 trajes, según yo Lo que es Kitana Así que vamos a checarlos Yo no he visto todos sus colores alternativos Yo creo que he visto nomás 2 o 3 Porque así no veo No veo sus trajes que los usen mucho Por ejemplo, este sí lo había visto En este personalmente me gusta mucho más El normal, perdón, que el alternativo De hecho el alternativo no me gusta mucho Se me hace muy clarito Pero como les digo Nomás he visto este y el de torneo Sinceramente no he visto ningún otro Traje de Melina en alternativo Creo que el retornado Pero no recuerdo como es El retornado también he visto que lo usen Pero no recuerdo como es el alternativo Pero sí, está muy Está padre, digo No es un mal color Pero sí se ve muchísimo mejor Kitana siempre con un azul Un poco más oscuro Que un azul tan clarito Como el que trae el alternativo Sinceramente se ve mejor el El normal que el alternativo Muchísimo mejor Pero a mí se me hace muchísimo mejor Pero no se ve mal O sea, como les digo Es un color bueno No está del todo mal Pero Pues el normalito es mejor Muchísimo mejor Sinceramente Me gusta mucho más Y ¡Fum! Vamos ahora Creo que Sigue el de torneo Después el de retornada Creo Así que vamos a ver el de torneo ahora Y como pueden ver En el color alternativo Casi Casi no se nota La diferencia Del color alternativo De torneo Pero El alternativo Es un azul Todavía más oscuro Que el normalito Se alcanza a ver Un poco por las luces Pero Pero la verdad Es que es complicado Es complicado Ver la diferencia Si se nota Pero es Muy poca Es más oscuro El traje es sumamente Más oscuro No tiene No tiene más que eso No le ponen otro color No le ponen nada Simplemente lo hacen Más oscuro y listo Está bien De hecho Me gusta mucho más Así oscurito Que Que el normal Pero no está mal No está mal No está mal Ningún color Sinceramente Quitando No están mal los colores Pero si Al principio Me costó trabajo Ver la diferencia Sinceramente Pero vean Es más oscuro Que el Que el normal El normal Es un poco Un azul un poco Más claro Que el alternativo Sinceramente Este traje Yo creo que Si me lo ponen Alternativo Si yo peleo Contra alguien Que trae el color Alternativo Yo pienso Que trae el normal De que no se nota Mucho la diferencia En este traje Muy bien Es el primero Así que realmente Veo que no Tiene Mucho Para distinguir La diferencia Si no los estás Viendo Al mismo tiempo Y ahora Ahora si se le nota Un poco más Es un morado Oscuro Muy muy Oscuro A comparación Del color Normal Si se pueden fijar Está muy padre Sinceramente Me gusta mucho más Como se ve El retornado Así en oscuro Que normal Porque por lo mismo De que Se pone que es mala Y todo Se ve bastante bien Así con el color Oscuro Me gusta Ah no le hizo nada Oh voy a perder Vamos a ver Aquí Quítate Pero si El morado En el alternativo Es más Oscuro Que el normalito Si se pudieron fijar Igual ahorita Lo vemos Yo con tanto golpe A lo mejor No se alcanza a ver Pero si No se alcanza a ver Es más oscuro El alternativo Que el normal Simplemente Es la diferencia Aquí Nomás Están haciendo En Kitana Parecía nomás Los colores Son más oscuros Que Que los normales A lo mejor Por eso No recuerdo Haberlos visto Yo creo que es por eso Mocos Salva el futuro Evita a Lucan Lo que me gusta Es que elijo Solo Tsunami Ahí está De verdad Este color alternativo Se hace muy muy bueno De Kitana Me gusta mucho más El traje normal De emperatriz oscura Así azul con negro Pero este Este tinto Se ve bastante genial Me gusta mucho Cómo se ve Se ve muy bien Sinceramente A mí me gustó Bastante cómo se ve Vámonos Nunca lo había visto Bueno No recuerdo haberlo visto Este color alternativo Salva el futuro Evita a Lucan Solo es un amigo Te acostaste con él ¿Verdad? Ándale Está muy padre Me gustó muchísimo El color alternativo Como les digo Me gusta mucho más El normal Pero el alternativo Está muy muy bien Se ven muy bien Las dos Sinceramente Los dos colores Se ven genial Me gustaron mucho Los dos Me gustaron Me gustaron muchísimo Los dos Y ahora el traje alternativo El color alternativo De Jingu Es como pueden ver Un color bastante clarito Un morado bastante clarito Personalmente Personalmente me gusta mucho más El normal Que este color tan clarito Que se ve Pero no está mal No se ve mal Pero sí Le gana por mucho El principal El principal Sí, me gusta mucho más El principal Pero este no está No está nada mal Sí lo usaría De vez en cuando Oh Vámonos No le quería hacer brutality No le quería matar Sí me gusta Como les digo Está padre el color Pero el normalito Es el mejorcito O sea De por sí Este traje Se me hace como que El peor de todos Los de Kitana Ojo Aunque se me haga El peor No significa que sea malo O sea Realmente el traje es bueno El traje está padre Pero yo creo que Los demás trajes de Kitana Están mejores Y este color alternativo No es mi favorito Sinceramente Y aquí en el Traje clásico de Kitana Como pueden ver El color es bastante Clarito Pero este sí me gusta Mucho cuando se ve El clarito Se me hace que se ve Muy muy bien Entonces Yo creo que aquí No tengo preferencia A mí los dos colores Alternativos de Kitana En este traje de clásico Bueno los dos colores alternativos Muy bien los dos colores Tanto el alternativo Como el normal Me gustan bastante Los disfruto bastante Están muy bien los colores Sinceramente No lo pude agarrar ahí Los disfruto bastante Son colores muy buenos Se ven bastante bien En el traje clásico Sinceramente Se ven muy muy bien Me gustan los dos Aquí la verdad Sí me gustan los dos No tengo preferencia Para ningún color Se ven muy bien Y los usaría los dos Sinceramente Sí los usaría los dos Están muy padres Muy 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 geniales Los colores Muy bien Pero bueno gente Estos fueron los colores Alternativos de Kitana Espero que les hayan gustado Ya por fin se los traje También falta sacar El famoso De Johnny Cage El de retornado Kung Lao Pero ando en proceso De sacarlos Y nada Espero que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Pueden decirme en Twitter Y en Facebook Para hacer todo el canal Si se quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!